¿También supongo que será porque nunca fui muy de superhéroes? Yo creo que el único juego de superhéroes que me he pasado en mi vida ha sido el de Spiderman. ¿Plan pasármelo al 100%? A ver, mola mucho. Porque mola un montón. ¿Plan pasármelo al 100%? Hmm. ¿Podría haberlo hecho en menos de dos minutos? Sí, pero está comiendo Lo que sí que es un coñazo es en el Arkham Knight Ese lo intenté hacer Lo intenté hacer Para el final real y me dije a mí mismo que una polla Que no, que por ahí no paso El falso Macandal reúne seguidores Intentan controlar el contrabando en el pantano No sé qué pretenden financiar Hay una contrabandista Una mujer llamada Elise Lafler Conoce cada ciénaga y enredadera del pantano Quizá puedas convencerla para ayudar Seguro que logro motivarla Bien Cuando encuentres a Macandal Usa tus dardos para acercarte Pero recuerda Vas a tener que completar tu misión Utilizando medios más directos Yo quiero pensar ¡No! ¡No! Si, al igual que cuando yo tenga la play Lo primero que voy a hacer es Fundirme en toda la saga de Da, se asigne de más, ¿sabes? O sea Tenéis Dos opciones O nos entregáis el río O os quitamos el río O podéis sufrir antes de morir Vaya, tres opciones ¿Os atrevéis a amenazarme? Repugnantes insectos No sois más que escarabajos del estiércol Mejor haz caso a la dama O superamos en número Mira alrededor, viejo Tus mercenarios huirán en cuanto huelan problemas Sí, pero la dama puede con un ejército cuando está furiosa Y el pantano no es vuestro amigo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no. Ok. ¡Bien diablos eres tú! Vaya muestra de gratitud. No soy el enemigo, si es lo que temes. No temo a nada. Mi nombre es Aveline. Busco al líder de estos hombres. Se hace llamar François Macandal. ¿Lo buscas? ¿Con qué fin? Uno definitivo. ¡Ah! Eres mi clase de mujer. Me llamo Rusillón. Mi compañera de fechorías es Elise. Aunque también la llaman otras cosas. ¿Me ayudaréis a encontrar su base? Conocéis muy bien estas aguas. A cambio, restableceré vuestro control aquí. En... Hemos invertido años de trabajo en este campamento. Sí. ¿Por qué necesitaríamos tu ayuda? Aquí hay cuatro motivos. ¿No preferirías mover tu mercancía libremente? Si crees que solo hay una base. Sí que me necesitas. Están tan dispersos como el gas del pantano. Decidido. Elise te ayudará a encontrar a esos sinvergüenzas. A ver... Es que no me importa. Es que es una base de un desgracia. No, no. Te busco un desgracia. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo un desgracia. ¡Nos vas a quedar con el desgracia! No, no. Esto es como la semana santa, ¿sabes? Para este canal ¿Has traído una canoa? ¿O esperas que tu estatus de dama te proteja de los cocodrilos? Usemos una de las mías y aprende cuanto antes Contrabandista, es una palabra muy fea Incluso los esclavistas son mercaderes ¿No puedo ser yo la... reina de la cínaga? ¿Protectora de inocentes? ¿Maestra del remo? ¿Y campeona del comercio? No cabría en un póster de Se Busca Dime, ¿cuándo empezaron los problemas con los hombres de Macandal? Más o menos cuando llegó el gobernador español Seguro que es una coincidencia Ah Eso te iba a decir yo Si te pillas una Series S de segunda mano O una Series X de segunda mano Tiene que salir tirada de precio Por el agua solo llegaremos hasta aquí Han montado su base alrededor de los restos de un naufragio cerca de aquí La otra base está un poco más adelante Ahí Yo he tirado por mi rollo, ¿vale? Sé que no... Voy a ver esta base Tú sigue explorando Uy, uy, mon capitán Alguien se puede percatar del... Eso ¡Ah! Menos mal que no he apostado en la pelea Habría perdido No tienes ni un arañazo Vaya, un premio valioso Un huevo de caimán Quédatelo Te lo has ganado Aveline ¿Una mujer? Entre reptiles Tú no te quedas corta Uy, es cierto De acuerdo Si no encuentras a ese malnacido por aquí Nos vemos en la siguiente base Seguidi ¿Quieres luchar o qué? ¡Aquí! 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 El día de la ceremonia sagrada se acerca. Mi único deseo es que más hombres se unan a nuestras filas. Reúne a los fieles y espera mi orden. Esto... ¡Ah! Yo pensaba que esto era un viaje rápido. Y por eso no lo he estado usando. ¿Cómo no? Para lo que hace... Yo... Yo soy de los que compraba solo segunda mano, ¿eh? O sea, no me escondo para nada, de hecho. No me escondo para nada. ¡Aquí! ¡Ah! No, no. ¡Gracias! 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 Lo sé ¡Gracias! 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 ¿Sigues de una pieza? ¿Qué has encontrado? Una carta del cobarde de Macandall. Prepara una ceremonia. ¿Voodoo? ¡Sí! ¿Pero con que fin? ¿Poder? ¿Qué otro motivo puede existir? Si demuestras que los espíritus están de tu parte, especialmente los malos, la gente hará casi todo lo que se te antoje. Esa es la verdadera magia. Está por ahí, oculta entre los árboles. Espera, los reconozco. Son esclavos fugados, contratados en St. Dungeon. ¿Las chabolas? Uy, pero apenas es un poblado, un agujero hacinado y miserable. Los hombres de tu campamento...